Hola, somos RonchaKills ¿Qué tal? Los invitamos al concierto profundo del disco de Inhala Este sábado 16 en el local Whiplash me queda en Puente Grado 108 El local del Molo El bar del Mono Del Monarca Toca Los Perros del Sontánico, toca Inhala, toca Mula Muerta, tocan Los Luchados Toca Ríos 4, tocan Los Antieros, tocan Naide Y los RonchaKills Y mi pantrapancho toca Tres Vacas 8 Luquitas, no falten Ahí nos vemos Vemos A Theater Chargged No falten Yo estoy grabando ¡Hum!